¿Cuántas veces me has preguntado lo mismo? No seas tan impaciente, Clara, por favor. No, hace mucho frío para ir a la luna después de la escuela. Además no regresarías a tiempo para la cena. ¿Y si voy a nadar a Acapulco? Ah, pensé que ibas a ir a la luna. Bueno, está bien si tu padre dice que sí.